Aquí viene la parte interesante en la cual vais a ver una teoría muy porro, así que recomiendo quedaros y darle a like, por cierto. Y darle retweet al tuit de ahí. Y seguirme en Instagram, cira barra baja o p. Que no lo he comentado. No he dicho que estoy en directo por Instagram, me sudo la verdad. Bueno, SBS volumen 100. Oda, incluyendo las bandas piratas adjuntas, los piratas de Akagami son ahora un enorme equipo. La gente que apareció en la guerra de la... en la cumbre, que es la guerra esa de Marineford. Con un Doom, no sé... Doom es el Don que está detrás, el Don. Es que eso te iba a decir, no sabéis si era el Don o qué. No, es que Doom es como lo ponen en la versión en inglés y son huevos. ¿Por qué ponen Doom? Porque le gusta más. Pero es lo que están todos juntos ahí detrás, que pone la japonesa ahí detrás, eso es el Don. El Don que aparece en todos los lados y posiblemente sea la Di, seguramente. Es el Don. Es bastante probable. Son todos actualmente comandantes y todos conocen a Luffy. Sus nombres son, y atentos aquí porque viene Porro, Shanks, que misteriosamente se llama Shanks, Ben Beckman, que Kizaru ya nos lo desveló esto hace tiempo en su famosa escena, de Ben Beckman, Lucky Roche, Jasop, Line Juice, Bong Punch, Monster, que es el mono, el mono tiene nombre, Building the Snake, Hongo, Holding Gap, y luego tenemos que Holding Gap es como Holy Fuck, pero así en plan distorsionado, entiendo yo. Y luego tenemos a Rockstar, que dice, Rockstar es fuerte, pero no es un comandante. Dejando el tema de Rockstar, que ahora lo quiero comentar, le comenté a Fire que los comandantes que nos han revelado de Shanks parece ser que tienen nombres relacionados a la bebida, como puede ser el Bong Punch, que también es una bebida, el Hongo Este, que también era una bebida, el Lime Juice, que es otra bebida. El resto todavía no hemos encontrado ahí, os digo la verdad, no hemos encontrado cosas, pero parece ser que sí, que se basan en bebida. ¿Has hablado de Building? No. No, no. Building... Yo te comenté que Building podía ser porque... Vale. Se leía como Biru Ding y Biru es cerveza, que no tiene nada que ver, pero ahora te puedes traer que es Biru... Claro, porque esto está traducido a lo que sería el lenguaje... ¿Cómo se llama? Más común, lo que más conocemos como... Exacto, en japonés se pronuncia de otra manera y lo que dice él podría ser. La cuestión es que le dije, coño, qué raro tal, y llegué a la conclusión de que, claro, Big Mom tiene la tripulación que está basada en comida, en, yo qué sé, Katakuri, pero espero, todos, en plan, todos tienen que ver con la comida. Kaido tiene su tripulación que se basa en la baraja del juego de cartas o incluso en juegos de cartas, como hay un tío que se llama Poker, hay otro que se llamaba Brisca y no sé qué y no sé cuánto. Parece que están basados en juegos de... Briscola. Eso, eso. Y bueno, son juegos de cartas. Sí. Y este es bebida. Y le dije, ¿a ti no se te hace casualidad que la comida, los juegos y la bebida sean cosas presentes en una fiesta? Que la fiesta es, ya sabéis, la teoría es el sueño de Luffy, la fiesta que... Bueno, que está presente todo el rato en One Piece, la fiesta. Y yo no sé si esto es porro nuestro o que básicamente... O que Oda realmente ha querido hacerle el juego a este. He mirado las tripulaciones de Kurohigi y Shirohigi. Yo no he visto nada raro, en principio, en principio, no lo sé. En principio, en principio. Yo me gustaría vuestra opinión. Me gustaría pedir vuestra opinión sobre esto, a ver qué pensáis. Sí, por favor, porque no sabéis la cantidad de cosas que hablamos y que llegamos al punto de decir, ya estamos desvariando. Claro, es que esto no sé si es la típica de Goda, de Oda es un genio, o la típica de Zeira, te estás pegando fuerte a los porros. Mira, y Shirohigi dicen. De Shirohigi no he encontrado nada en principio y creo que se hubiera encontrado ya antes. A lo mejor investigando más adelante encuentro algo. No sé. Pilu Akerman Halle dice lo correcto. El mono es un comandante. No había pensado. Está entre los comandantes. Es verdad. Está nombrado entre los comandantes. O sea, la criatura más fuerte del mundo es Kaido y luego el mono este. El mono es más fuerte de One Piece, totalmente. Hostia, qué curioso. Hostia, qué curioso. Claro, nosotros tenemos a Chopper y ellos tienen a Monster. Monster Point. Ya está. Imagina que Oda lo tenía. Monos es gigante. Te imaginas que Monos es gigante. A mí no me extrañaría. Sería muy épico. Me gusta. Esto, por cierto, me gusta. Nunca me puse a investigar sobre esto, la verdad. Hombre, a ver, entiendo yo que es normal. Eso, mira, los Piratas Rumba serían la música, entonces Yorki podría seguir vivo. Esto le comenté que faltaba la música. Le dije, oye, falta la música. Puede ser que haya una banda por ahí y tal. Y ahí llegué y le dije, Rockstar está también en la banda de Shang. Y vemos que aquí te lo pone apartado. Es decir, dice, Rockstar es fuerte, pero no es un comandante. O sea, si te pone a Rockstar, es como que está metido ahí. Y claro, Rockstar es estrella del rock. Es decir, el rock es un género musical. Podría tener algo que ver. Que Rockstar fuera algo de la música. Y luego aquí, Fire me dijo. Cogió un porro, se lo metió entero. Y me dijo, ¿y si es aliado de Apu? Bueno, explícalo bien, porque no quiero liarla explicándolo. A ver, ya te subía a hablar de la teoría de esa, ¿no? En un vídeo tuyo. De lo de Apu y esas cosas. Sí, ¿recordáis lo de que Apu era un infiltrado de la marina por la escena aquella que se veía en un capítulo y tal? Al que lo comenté, que algo podía haber ahí. Pues esto también la apoya. Creo que te lo hice yo, ¿no? Sí. No, no, lo hice ahí a lo cute. Yo ni me acuerdo ya. Pues la cosa es, ese Apu es un infiltro de la marina. Y Rockstar también lo es. Y son de la misma banda. O sea, y todo lo que va a ser la música, más que los rumbas, porque los rumbas están muertos. Me gusta los rumbas. Menos Yorkie, menos Yorkie. Rumbas quedan dos. Brook y Yorkie. O sea, para mí, dos personas no van a ser. Entonces, para mí igual la marina acaba siendo tema musical. Y tenemos que está Rockstar. O sea, marina sin ser Sword. Rockstar y Apu son aliados. Y por eso Rockstar era como el nuevo reequiputa cuando fue a hablar con Shiro Hige y tal. Y es que se sorprendió de que Shiro Hige no hiciera caso a Shanks con la carta. Y es como, por mucho que seas un nuevo recluta, por mucho que tal, me parece un poco normal que pienses. Que conozcas un poco lo que es el mundo pirata. Menos Luffy, que es huevo y no lo piensa la gente. Claro. Entonces, claro, que se sorprendiese tanto me chocó un poco. Y que sí que es fuerte, pero que nunca está Aldo, que no sé qué. Me llama la atención. No sé si había algo más. Lo comprobaría, pero te mandé por audio. Así que no me acuerdo si había algo más. A ver, no me acuerdo, pero, coño, que Rockstar hemos comentado muchas veces la importancia que puede tener este personaje. Lo hemos comentado en el canal. Y para mí, que nos estemos fumando porros con lo de Rocks y que en verdad sea simplemente que tiene pertenencia a algo musical y no sé qué, no sé cuántos. No sé qué más cosas podría haber, una fiesta más que juegos, bebida y comida. No lo sé. Y para mí podría ser. Para mí podría ser, pero no sé si es fumada. Mira, hay una bebida llamada Rockstar. Coño, es verdad, el Rockstar. El Rockstar es una bebida. ¿Ah, sí? Coño, el Rockstar sí, sí. Es una bebida energética. Es como el Red Bull. No había caído. Sí, se ve mucho. Es que ni lo había pensado. Me gusta por la bebida, pero no se han tirado lo de Apple. Es verdad. Igual es doble. Igual es doble. Es una manera de engañarnos. Pero es verdad que no había caído. Hay una bebida que es Rockstar, coño, que es como la Red Bull, ¿sabes? No, pues es que no había bebida. Coño, y el Monster, el Monster, el Monster es otra bebida. El Monster sí, sí, sí. Eso te lo dije yo ahí también, ¿eh? Es que no me acordaba ahora porque digo, es que es lo mismo, son bebidas energéticas. Estoy mirando porque ponen que el mono sale en el capítulo 1 y me gusta mirar. No lo encuentro. O sea, Arthur, porque aparte de esto estoy viendo lo que puso Arthur, que Arthur tiene sus propias notas, ¿no? Y pone que Monster había sido mencionado en el Blue Tratabook, pero... Y que fue identificado como el mono que se vio en el capítulo 1 dentro de la banda de Pirirrojo. Pero que nunca se había confirmado si Monster era el mismo mono que aparecía en Marineford. Es decir, se sabía que Monster era el capítulo... O sea, en el Blue Tratabook decían que el mono del capítulo 1 era Monster. Pero no se sabía si era 100% el mismo que está en Marineford. Ah, vale. Se sabe que sí. Pero la cuestión es que no sé yo... Y ahí avisa que la traducción puede ser un poco... Porque puede cambiar un poquillo. Lo explica también. Pero estoy buscándolo porque aquí el único que tengo, ya que lo tengo lo miro. Pero no... El mono es Luffy. Pero no encuentro el mono. No sé si soy yo que estoy ciego. A mí no es suena haberlo visto. O sea, yo lo único que sé de estos es que parece ser que esta gente con el mono es una raza. Porque hay uno en la banda de Shirohige que tiene un mono también. O sea, yo creo que eso es una raza de gente que lleva monos. O una tribu o alguna fumada. ¿Quién llevaba el mono? ¿Unazla loco? ¿Cómo se llamaba? Es un tío que llevaba una cinta roja en la frente, tío. Nada, entro aquí a la wiki y pongo aquí Shirohige y me voy a enviar toda su banda. Sí, sí, sí. Era que tenía dos espadas y tenía un mono, creo. ¿Quién tiene un mono? Creo que era yo. Era un tío con una cinta roja en la cabeza. Pero tenía los ojos, creo que, como marcaditos. Ah, Speed Jiru. Puede ser que me salga aquí a ver si me salen más fotos. A ver. No. Tiene un gorro rojo pero no es una... Tiene un lanza. Estoy mirando. Joder. Estoy mirando y no sale el tío ese que te digo, tío. Creo que era un aliado de los... De los barcos de Shirohige, tío. Ah, vale. Doma. Ese Doma. Doma. Ese Doma. Y tiene un mono. Es verdad, tiene un mono encima. Es verdad, es verdad. Claro, yo dije, eso tiene que ser una raza porque es mucha casualidad que haya dos personas con un mono ahí también, ¿sabes? Un poco extraño. Sí, 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 sí. Me gusta, me gusta, me gusta. Y dispara al mono. Me encanta. Pues... Tribus de Mono. ¿Cuál fumó? Ahí está, ahí está. Mira, el mono también tenía pistolas. Todo el mundo. El mono que aparece en la campana de... Ah, de Shandora. De Shandora. O sea, que son brasileños entonces. Exactamente. Claro. Exactamente. Por cierto, acabo de darme cuenta de una cosa, que a lo mejor... Dime, dime. A lo mejor me dices, oye, pues no es nada. Pero... Espera, que me muero. A ver. Oda me quería censurar. ¿Por qué Lime Juice no lleva en el gorro la bandera de Shang-Chi y lleva una bandera pirata completamente distinta? Hombre, lleva... Hombre, lleva... Escúchame. Déjame que vea la que estás viendo tú. Vale, la que ves tú no se ve. Estoy viendo la de la página de Arthur y sé que tiene la cinta en la roja, así. Ah, vale. O sea que es como que está muy simplificado. Ah, o sea que como esto, página del manga, tal. Vale, vale. Pero me había rayado. Lo que entiendo es que, si te fijas en la que está en todo, está como muy lejos y como que no le hizo ver el detalle, como tal. Vale, vale. Pero sí que en el color sí que se ve que tiene el rojito. Vale. Sí, se ve. Es que es eso, tiene una bandera distinta y digo, ¿qué cojones? Tiene que ser todo rayado, dices, escucha. Y este hijo de puta. Nos timan, nos timan. Sí, con la bandera de otro señor, ¿sabes? Muchos nos reímos, pero ese mono es más fuerte que pero espero, dicen. A ver, a ver, a ver. Ojo, eh. No, no. Lo que pasa es que Shang-Chi tiene 12 comandantes o 11 comandantes porque va con el nabo fuera y ya está. Pero para mí me mola porque hace paralelismo perfecto con la banda de Luffy, es decir, ellos tienen a Monster, que nosotros jaja un mono, pero nosotros tenemos un reno. Claro, a ver, pero el reno, cuidado con el reno. Es decir, que para mí mola porque el paralelismo es perfecto y ahora ya para mí se confirma muy cerca que Shang-Chi y Luffy pueden ser que tengan un enfrentamiento. Me jode porque jode un poco mi teoría. Seguro. Jode un poco mi teoría, pero bueno. Monster puede ser de la tribu de monos que luchó con Zoro en el Time Escape y que este haya imitado la forma de pelear de grandes guerreros como Roger o Shirohige. No lo creo porque el otro eran babuinos y esto parece más bien otro estilo de monos. Es decir... Ya, pero puede que no sean lo mismo, pero que tengan relación. Sí, eso sí. Para mí lo del mono... Lo del mono... Además dice tío un boño de samurái, sí que es verdad. ¿Tiene un boño de samurái? Sí, es cierto. Vale, que puede ser de samurái o de mi tía Loli, pero a ver, no sé. ¿De mi tía Loli? No lo sé, no sé. Me ha matado eso. Monster vs Chopper. El duelo que ahora temblar al rey de las bestias Kaido. ¿Por qué estamos teorizando sobre un mono? No, no. Estamos teorizando de que a lo mejor la banda de Shanks es temática de bebida, la de Big Mom de comida, la de Kaido de juegos y que Oda nos está metiendo a la temática de la puta fiesta de Luffy por los comandantes y no nos estamos dando cuenta. Y el único que en teoría no encajaría ahora sería el de Kurohige y el de Shirohige. Shirohige entiendo que no pasa nada por ser antes del timeskip y el de Kurohige sería justo que también va a ser el rival de Luffy, ¿no? Que va a ir por otra parte, por lo cual si Kurohige no derrota a ninguno de estos Junkos entiendo que él no podría tener la fiesta porque no habría conseguido los elementos necesarios, en plan como un videojuego. Y como pista ahí no se lo pone, ¿no? ¿Qué es decir? O sea, como que como pista sería que nos pone esto y que vemos que Luffy gana a Kaido, que tiene los juegos, a Big Mom que tiene la comida y le falta a Shanks que es la bebida que es lo más importante en la fiesta. Y va a ser como que le gane a Shanks luego si Kurohige. Supongamos que le gane a Shanks ya haciéndole la perrada cuando está mal o cualquier cosa y tal, por lo cual no sería lo suyo y como que demuestra que el objetivo de Kurohige no es la fiesta, por lo cual no es el hombre que Roger esperaba, que es la frase de Shirohige. Porque yo creo que Kurohige no quiere ser el rey de los piratas. Yo de hecho no he escuchado a Kurohige decir que va a ser el rey de los piratas. A mí no me suena. No lo sé, tampoco me suena. En otro namono, por cierto. Vale. Bueno, ya sabemos que no nos mentía. Papá Arthur no nos mentía. Sale cuando están todos juntitos ahí en una fiesta. Al lado de la foto cuando se presenta Shanks, pues ahí al lado. ¿En una fiesta? Qué casualidad. Dentro del bar de Maquino. Qué casualidad una fiesta. Es un mono normal, no es un mono, es un mono pequeñito. Sí, parecen monos entrenados. No, es que es un mono normal, no se ve que sea un mono. Lo que me sorprende es que tenga pensado al mono desde el capítulo 1. Es lo que me sorprende. Oda ya así es asco. Oda hace lo que da la gana. Pues sí, o sea, básicamente eso. Oda hace lo que sale de los cojones.